Ante las altas temperaturas que se han registrado en todo el territorio estatal, los zacatecanos manifiestan las acciones que realizan para mitigar un poco el calor, entre ellas mantenerse hidratado y no estar mucho tiempo expuestos a los rayos del sol. En la escuela también, ¿cómo se cuidan ellos? En la escuela sí le batallan con el sol y con el calorcito, hay que contar que salen al recreo y pues sí, sí está difícil el calor y pues sí, lo que les recomienda uno que no se asolíen de más, pero en los salones sí se siente mucho el calor. Con mi paraguas. Son temperaturas que no se sentían antes aquí en Zacatecas, ¿qué opina? Pues está muy fuerte el calor, está muy fuerte. ¿En su familia se hidratan, usan paraguas también? Sí, toman mucha agua ahorita para no deshidratarnos. ¿Qué otras medidas ustedes realizan precisamente para prevenir también enfermedades gastrointestinales que ahorita están a la orden del día? Pues tomar mucha agua. Sí, tomo mucha agua, pues a veces que ya es por el cambio climático, sí, es por eso y pues sí, pues que no salgan en la mañana desde las 12 hasta las 5 de la tarde a la calle y ya esté en la tarde y pues ya pueden salir, que ya esté más bajito el sol. Una nievecita, noiga, una nieve pues es ahorita lo más favorable, lo fresco. Sí, pues utilizar su cachucha uno, caminar por la sombra, pues es la mejor forma ahorita de calmar uno la calor, porque sí está muy fuerte, exagerado. Lo que yo hago normalmente es comprarme un helado como el que traigo ahorita, o raspados, prendo la calefacción de la casa, por ejemplo la otra vez pues yo estaba así mareado y pues tuve que tomar sueros y mucha agua. Oye, tomar mucha agua. También utilizar su paraguas. Ay, mi sombrilla, sí, porque está muy fuerte el sol. Pues trato de hidratarlos mucho, la escuela ya en vez de jugo ellos ya llevan agua y pues sus frutas más que nada entre comidas. Bueno, ahorita no los hago con cachucha y nada, porque nada más es hidratarlos, pero sí, en la noche pues algo ligero y pues tratar de bañarlos para que no se les suba, porque por ejemplo hay niños que sí se me enferman, de hecho él es muy delicado en ese sentido, pero pues sí es lo mejor. Con imágenes de Cristian Dávila para Canal 15, Alejandra Márquez.